Como parte del Fortalecimiento y Modernización Institucional, la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, y la Contraloría General de Cuentas, habilitó una ventanilla de atención para facilitar el registro de títulos académicos de nivel medio y universitario, agencia virtual y número de identificación tributaria NIT. La ventanilla funciona en el lobby del edificio histórico de la Contraloría General de Cuentas, 5ª avenida 9-95, zona 1 Capitalina. Ahora los interesados realizarán sus trámites de legalización de títulos en el mismo lugar. Ya no será necesario que vayan a una agencia de la SAT, precisó Abel Cruz, titular de la entidad tributaria. Todo aquel recién graduado universitario que quiera habilitar su libro solamente tiene que ingresar a la página electrónica de la SAT, hacer su pago de 100 quetzales por concepto de este timbre y se le genera su boleta SAT 2000. Una vez pagada la boleta SAT 2000, ya sea en el sistema bancario o a través de la red de cajeros automáticos que así lo permiten, usted puede venir acá al centro histórico y pasar primero a la ventanilla de la administración tributaria donde validarán su recibo de pago y le estamparán el sello de habilitación. Para después en el mismo lugar hacer paso a la siguiente ventanilla de la Contraloría General de Cuentas y hacer el trámite respectivo. De esta cuenta nosotros esperamos favorecer a la población a efecto de evitar que vaya a distintos puntos, hacer los trámites y que lo pueda hacer todo acá. El año pasado la cantidad de títulos autorizados acá en la región central fueron 55 mil 320 títulos, por lo que esperamos nosotros que ese sea el objetivo de atención de este punto y abrir la posibilidad de habilitar puntos en Quesaltenango, en Petén principalmente, por ser puntos bastante, en un lugar bastante fluido también de universitarios como es Quesaltenango, pero en el otro lugar lejano como es el Petén. Esto para evitar que el contribuyente tenga que venir hasta acá a hacer su trámite. Esto nosotros esperamos analizar cómo nos va con este punto de atención y en el primer trimestre del año poder estar habilitando más puntos de atención. Y se ha hecho una remodelación en Zona 1, que es el plan piloto, y esta remodelación se ha hecho específicamente para que las personas puedan tener en un solo lugar la atención y puedan realizar todas sus gestiones específicamente aquí en Zona 1. Para realizar este trámite los usuarios deben de presentar el título o diploma original, una fotocopia de ambos lados, fotocopia del documento personal de identificación DPI y si es menor, un certificado de nacimiento y el recibo de pago del banco. El monto del pago dependerá del nivel académico, se informó. Para DCA TV Informo, Noe Pérez.